Tengo por acá que había cambiado de opinión. Ajo. La baña cauda es una salsa poderosa. Poderosa. Tiene sabor. Tiene intensidad. Se come con vegetales que tengan personalidad. Se come con cardo, por ejemplo. Si alguien vive en el campo y vio ese coso gigante de cardo, se pela el cardo. Se puede comer con apio. Se puede comer con morrones. Se puede comer con algo que tenga. Lo podés comer con papa si querés también. Yo lo comería con cosas que se la banquen. Y en este caso, el alcaucil. El alcaucil tiene una particularidad que a mí me gusta mucho. Que también la tiene el té verde, por ejemplo. Que creo que es lo que les complica para el vino. Si tuviera nuestra amiga Di Rienzo hoy acá, diría me están complicando la vida porque traerle un vino al alcaucil no es fácil. ¿Por qué? Porque el alcaucil tiene un tono amargo. Suave. Bueno, se hace un trago, una bebida que es un amargo que se hace a base de alcauciles. Tiene un tono amargo muy suave. Pero ese tono amargo en la boca, al rato de que comes, te queda toda la boca dulce. Sin haber hecho nada. Comés alcauciles. Rico, rico, rico. Yo ahora, probablemente después de esta hojita que comimos, en un ratito tenés la boca como con saliva y dulce. Y eso es una de las cosas más ricas que el alcaucil te trae alegría después de que lo hiciste. Entonces la baña cauda es poderosa y es para acompañar al alcaucil. Vamos a hacer una versión simple. La apagaste. No, pero... Tenía miedo que se te quemara eso. Sí, sí, sí. Vamos a confitar ajos. Confitar ajos, pueden buscar mil recetas para confitar ajos, van a estar todas buenas. Es, confitar es hervir a fuego bajo en aceite. Entonces yo voy a hacer que ese ajo se cocine a fuego bajo en aceite. No lo quiero crocante, lo quiero purecito. Entonces lo dejo ahí. Yo acá tenía algunos un poquito más grandes, este medio que ya te diría que está, y le agregué picaditos. Ahí. Voy a retirar de acá y sobre esta base de aceite con ajo voy a agregar anchoas. Poderosa, dije que era. Voy a sacar anchoas de un frasco. Agarro algo que no sea de aluminio, algo que esté limpio y algo que no voy a andar chupeteando y guardando ahí de vuelta. ¿Por qué? Porque quiero proteger estas anchoas. No saco con el tenedorcito. Voy a poner anchoas acá. De vuelta, la receta es bastante ajo, bastante anchoas, aceite de oliva. Voy a poner sal. No tiene anchoas. Entonces, esa base anchoas y ajo es súper intensa, pero la voy a equilibrar como a vos te guste. ¿Querés probar? Ponerle un poco anchoas. Por ejemplo, hay una receta francesa que se llama anchoiad, que es ajo, aceite de oliva y anchoas y nada más. Le voy a poner tres. Ah, esta canción me hace acordar a mi mamá porque tenía este disco en mi casa de pasta. Ahí. Voy a poner unas cuatro anchoas generosas, generosas. Y ahí. ¿Qué hago? Las rompo un poco con el tenedor. Lo puedo llevar al fuego de vuelta esto y darle despacito. Por ejemplo, lo voy a poner acá arriba. ¿Ya te ves? Fui. Me escapé. Acá lo ponemos hasta que el calor las podés picar, pero yo todo esto lo voy a procesar. Le das, le das, le das, le das, le das. ¿Me traes? ¿Qué tengo en la de la de? Sí. Le das, le das, le das. Vamos a poner acá porque no llega tanto y lo dejas ahí a que la anchoa con el calor se va a empezar a romper y a picar. Se va a romper, se va a hacer un purecito. Eso lo dejo ahí. Ahora, ya sabemos que las cosas que tienen aceite de oliva y cosas sólidas no son las más estables de todas. Tienden a cortarse. Entonces, una vez estaba comiendo en lo de mi amigo Colagrico y veo que sacan de la heladera la baña cauda y digo, ¿cómo haces para que no se te corte? ¿Cómo hacen? Y me dijo, tiene un secreto muy simple y muy fácil que es agregarle un poco de papa. La papa y el almidón de la papa que es nada, un poquito de papa cocida le va a dar mucha estabilidad. Una papita. Una es para hacer paña cauda para el restaurante. Una vas al restaurante y le das una papa y hacen un coso así. Le vamos a poner dos cucharadas de papa para hacer una buena cantidad. Entonces, esto que se va a empezar a disolver, le agrego la papita acá adentro. Cocida. Cocida, cocida, ¿eh? Bueno, cocida más o menos. Cocida, cocida, rompo acá y la voy dejando ahí. Eso se haga tranquilo. Tranquilo. ¿Esta es la que está lista? Sí. Y la crema, necesito. La crema. Sí. Ahora, eso que está ahí, que ya en unos minutos va a estar, lo voy a procesar. Acá. Vamos a procesar acá. me lo... ¿Qué necesitas? No, lo agarro acá. ¿Querés cuchara de servicio? Con el tenedor lo paso. No le voy a poner todo el aceite de una. Paso las anchoas, paso la papa. Si lo querés hacer en mortero y querés hacer la heroica, vas y la haces. Tengo, ¿eh? Pero, no, yo no. Vamos a hacerlo, no es necesario para esta receta hacerlo en la heroica, que está buenísimo. Tenés una abuela italiana, le decís, abuela, quiero aprender a hacer la baña cauda, ella te enseña y vos haces la heroica en el mortero. Me guardo ese aceitito que me quedó ahí. No, 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 vuelvo acá, no te distraigas. Ahora vuelvo acá y hago primero esta base. Le doy. Van a ver que hay recetas de baña cauda que las van a ver marrones, incluso hay algunas que tienen alcaparras. Antes se hacía y se montaba con aceite de nuez. Cuando vos montás con el aceite de nuez o de algún aceite de así, de algún fruto seco, que también tenía algo de frutos secos, lo voy a hacer lo más liso que pueda. El olor que hay acá, a menos que te corra sangre italiana o que te guste mucho el ajo y la anchoa, veo que van a rajar en este momento de la cocina. ¿Por qué? Ajo y anchoa es poderoso. Pero le vamos a poner el suavizante universal más universal de todos. Es crema. ¿Cuánta crema? De acuerdo a cuánto lo quieras suavizar. Esa es la proporción. Si lo querés hacer muy suavecito, mirá, si yo la le estoy dando y ya se va a empezar a, ya se empieza a cortar. Ahí va. Saco acá. ¿Qué hago cuando uso un electrodoméstico? ¿Qué es lo primero que hago cuando termino de usar? Lo desenchufo. Lo primero que hago es lo desenchufo y así que evito que venga alguien atrás, meta el dedo porque no sabe si está enchufado o no. Entonces, termino de usar, desenchufo. Después lo lavo, después algo que quiero. Pero primero lo saco del sistema. Un bowl grandecito, ese mismo que tiene la crema. Si no, tengo otro limpio acá. Dale. El que vos quieras. ¿Sabés qué quiero? Vení. Vení. Hace así. No, este de acá. No, estás muerta. Dale, batime un poco de grana, pero no toda esta, un poco menos. ¿Cuántos? Decime, pasemos acá. Empecemos por la, tres cuartos. Bátelo acá si querés, pero yo la voy pasando acá. Bueno. Ahí. Esto está tibio. Yo para ponerlo a la crema lo voy a querer un poquito más frío, entonces lo cambio de bowl. Y mientras el bate y esto se termina de, de enfriar, le pongo bastante pimienta. ¿Querés meter acá directo? ¿Puedo? Eso porque tenés un marido francés. ¿Puedo o no? Claro. No voy a ir. Pero le falta pimienta. Solo una vez. Escuché. Ahí está. Pero está confitado el ajo, ¿no, Friqué? Ahí va. Te va a quedar, pero confitado. Cuidado. Cuidado. Está fuerte todavía. Quédale, queda un rato. Espectacular. Le vamos a poner pimienta. ¿Cuánto condimento si no pongo sal? Poderosos todos los sabores que le vamos a poner para acompañar a esto. Porque, de vuelta, el nivel de competencia que tienen el ajo y la anchoa entre sí es fuerte. Entonces tenemos que ponerles todos jugadores o actores de reparto. Estás tú colorado. Imagínate cómo estaba yo con el pelo largo, suéter abajo de la luz. Y tengo que charlar. Se te está haciendo muy difícil. Se te está haciendo muy difícil. No pasa nada. Igual tenemos una lista. Ahí. Tengo esto cuando esto esté más frío y la crema esté. Es solo unir. Y ahí busco el punto. Cuando yo lo vuelvo a meter en la heladera voy a tener esto que está acá. Mírenlo así. Que es esta consistencia, esta cremita hermosa que es súper intensa pero más amable. Ahora, los alcauciles como los teníamos. Los acabamos de sacar del agua que está re caliente la tapa. Los acabamos de sacar del agua que tenía limón y pimienta a penitas sal. Estos salieron de acá para que estén fríos. Ahora, plancha caliente. Vamos acá atrás y vamos a subir un poquito el fueguito. Plancha caliente. ¿Se está prendido? No, ahora te lo prendo. No, la que no le caso. Ahora te lo prendo. Ahí va, ahí va. Bueno. Plancha caliente. Voy a dorar los alcauciles en un poquito de aceite de oliva. Eso lo hacemos ahora. Me voy preparando para el resto de las cosas. baña cauda. La tengo en la heladera guardada con film o en un recipiente. Los alcaucires los tengo listos para, los tengo hervidos. Lo quiero comer así, puedo. Pero un doradito, un crunch en algún lugar, un poco de look de la plancha le va a venir bien. ¿Qué más le va a venir bien? Tengo acá pan. Tengo un pan con nuez porque quiero las nueces acá, que me gusta la fruta seca acá. voy a agarrar un poquito dos rodajas de pan con nuez y las voy a poner con oliva en la plancha. Está caliente, ¿eh? Lo bajo un poco. ¿La plancha está caliente? Sí, está bien. Ahí. Te haga ser vivo, ¿eh? Ahí. Ahí va. Pan con nuez ahí a los alcauciles. Le tiro el aceite acá. Mirá, ahí va un poquito más. Divino. ¿Ahí? Sí, ahí está, a tres cuartos. Pongo, apenas bañados, no quiero que estén aceitosos, les pongo el aceite a los alcauciles y no a la plancha, a los alcauciles y no a la plancha. Eso es una cosa para acostumbrarnos siempre. El aceite al producto cuando no queremos que quede grasoso. Ahí, ahí, uno más. ¿Entra ahí? Sí, sí, entra, entra, entra. Ahí. Este un poquito más. ¿Me vigilás esto un poquito? Ahora, piensa en todos los sabores que tenemos en el plato. No, necesito tomar agua. ¿Sí? Perdón. Bueno, imagínate si era yo el maquillaje chorreando y suéter. No, tengo la crema acá. Es una muy buena crema. Se la vamos a empezar a incorporar a esto. ¿Cómo? De a poco. Pongo un poquito de la crema. Con el batidor, jamás. Con el batidor, jamás. Lo voy a hacer con la cuchara y voy mezclando despacito. Le agregué pimienta. Le puedo agregar más pimienta después. No sean tímidos con esa pimienta que ponemos. Agregamos ahí. Vamos dándole. Una vez que lo tengo incorporado, esto está calentito, guarda. Voy agregando más. Muy bien batida esta crema. Muy bien batida esta crema. Valió la pena su dorso. Lágrimas es lo único que no quiero. No, lágrimas no larga el sudorso. Ahí va. Fuerza está bien, está acá, está entrenadísimo. Vamos poniendo y lo vamos incorporando. A mí me gusta, vamos a ver cómo está este. Uh, poderosa. Me gusta también así, eh. Ahora Matías me va a decir cuál uso. Vamos a dejar una más intensa, una más suave. Tengo acá perejil picado, aceite de oliva. Ya vieron picar perejil, pican perejil, lo ponen acá, ponen aceite de oliva. Le voy a poner ralladura de limón. Pon acá, lo voy a cortar. Ralladura de limón, generoso. ¿Por qué? Porque la acidez me va a venir re bien en este, en esta mezcla de alcauciles con esta crema. Ojo, tenés apio, tenés, eh, cardo, como dije, meté. Vamos a poner bastante pimienta en esto también. Bastante, bastante pimienta. Y de todas las cosas que dijimos que quedaban bien con los alcauciles, tengo acá dos gajitos de limón que tengo muchas ganas de usar. Tengo los ajos en chip crocantitos. y vamos a poner ¿cuál usó? ¿La suave o la otra? No, a mí me gusta la Power Power. Ok. Vamos a poner abajo una buena cantidad de crema de la bañacauda esta. Van a haber bañacaudas blancas y van a haber bañacaudas tibias. Esta es una bañacauda que se puede comer fría. Van a ver que muchas veces viene caliente en un cuenquito de barro con una velita abajo y uno lo va montando. Eso es para mantenerla. Pero esta, al tener la papa, la podés tener fría. Si querés, mirá, los vamos agregando acá los alcauciles. Bueno. Tenemos ahí, los vamos poniendo arriba de este. Ahora, este es uno de los trucos que más me gusta que es el limón le saco la piel. Ponernos todos ahí arriba. Saco la piel y me quedo con uno o dos gajos de limón y lo que quiero son esas bolsitas de jugo. ¿Vieron la bolsita cuando sos chiquito y comés mandarina que te dedicas a pelar la mandarina y observar y ver esa bolsita con esa forma de lágrima gotita que tiene hermosa? Bueno, voy a romper un poco esto así con la puntita del cuchillo y voy a hacer algunos de estos separados. Hermoso y te aparecen como esos, no sé, como unos sorpresitas de limón. Exactamente. Entonces acá un cuchillito rotito así rompo estas apenitas. Ahí nomás, no hay que romper demasiado, no queremos jugo. Quiero solo estos cositos. Ahí va. Ahora vamos a montarlo acá y vamos a poner ahí, lo abrimos bien. Ahí está, abierto ahí. Le pongo el limón, como si fuera una ensalada le estoy agregando. Está buenísimo. Estos cositos de limón, que los pongo medio siempre en el costado del alcaucil, que estén ahí rodeando el alcaucil. Si no los veo, quizá hasta mejor. Claro. Porque aparecen. ¿Qué más le voy a poner? Los chips de ajo. Yo conocí los chips de ajo por vos, porque en una época que trabajé con Narda, a todo le ponías chips de ajo arriba. Porque me fanatizo. Y te amaba, porque yo también amo el ajo. Chips de ajo por arriba. Chips, 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 chips. Y estos están confitados y después hechos así, entonces está bastante suave. O sea, confitados y después subís un poquito el fuego hasta que se doran. Hasta que se doran un cachín. Ahí, chips de ajo y esta especie de aceite de perejil con jugo, digo, con la ralladura de limón y bastante pimienta para que te dé un toquecito de verde. Ahí vamos, 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 vamos. Pan de nuez. Sí. Lo que hago es lo corto. Está fritito así, apenitas. Lo corto. ¿Por qué? Porque si no viene uno y te comes un alcaucil con una tostada y no es ese coso. Acá es un plato que es de cosecha. Yo digo, platos de cosecha es cuando tenés mucho de algo que normalmente no comes tanto. Claro, total. Entonces, en este caso es un plato de cosecha de alcauciles que está por venir. Entonces pongo una fuente llena de alcauciles y por arriba le ponemos estos crocantitos aquí, tic, 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 que le podés poner nuez si no le querés poner pan y te va a funcionar igual. Entonces podés hacer esto. Es una delicia. O sea, si lo vieron y si lo vieron y le dicen uy, no, ancho ajo, queda muy suave, queda muy suave con la crema y es como una crema de la gloria. Huevo, me olvidé. Vamos a poner un par de huevitos por acá. El huevo y el alcaucil son re mejores, amigos, re. Ya foto a esto. Huevo y alcaucil, ahí. Le ponemos un poquito de fantasía al huevito. Ahí, ahí, ahí y ahí. pimienta para todo y creo que nada necesita sal, de vuelta acá, ¿eh? Nada de esto va a necesitar sal. Había un huevo más pero lo usé para las otras cosas. Yo ya me lo comí así tipo heladito, una cucharadita de esta baña cauda. Muy bien, lo ponemos acá al lado de los alcauciles, así lo pueden ver y antes de que... Tenemos este para entrarle. Nosotros le centramos este a este con el pancito y con el alcaucil. Gracias. Esto es una fiesta. Háganlo, les pedimos por el amor de Dios. Están los productores divinos acá atrás. Ah, no, no vuelvas a meter porque Seinfeld nos mata. Este no lo es, este lo corté, no lo metí todavía. Ah, bueno, 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 no, yo no me estoy capaz de hacerlo sin querer. Bueno, entre amigos vale. Entre amigos vale, está bien. Tomamos mate en Argentina, ya porque no tienen mate. Me gustaría ver un capítulo de Seinfeld con mate. Se vuelve loco, Seinfeld con los frikers, se vuelve loco. Bueno, gracias Narda, gracias por esta receta espectacular. Me tengo que ir con Gaby, pero espera, nos vamos a Catar, nos va a contar todo sobre Catar, así que con este pedacito de pancito delicioso con baña cauda, vení, acompáñame.